Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Les saludo con el gusto de siempre, esperando que se encuentre bien. El día de hoy voy a tocar para ustedes una bonita melodía de tinte internacional. Esta melodía se llama Sueño Imposible, pero no fue compuesta aquí en México, fue compuesta en Estados Unidos en inglés con el nombre de The Impossible Dream, Sueño Imposible en español. El compositor de esta canción, no voy a hablar mucho de él, sino más bien algo general, porque toda su vida se desempeñó en Estados Unidos, en Nueva York, componiendo grandes musicales para Broadway. Este señor que están viendo aquí en pantalla, el señor Mish Leigh, pues tuvo bastante éxito y tuvo muchas producciones musicales que se expusieron o se presentaron en Broadway. Broadway, pues Broadway es como la cuna para todos los artistas, el que triunfa ahí ya la hizo, prácticamente con haber triunfado ahí se abren las puertas por doquiera, por doquier. Entonces este señor, Mish Leigh, nació un 30 de enero de 1928 en Brooklyn, Nueva York, y falleció el 16 de marzo del 2014, ahí mismo en Manhattan, que está prácticamente pegado a Nueva York. Este, su cónyuge fue Abby Leigh, una hija, Eve Leigh, y sus tres melodías que aquí me encontré en su biografía, en Wikipedia, por cierto. Entonces, sin más preámbulos, ah bueno, esta canción pues está traducida al español, y obviamente voy a poner la letra en español, para que si alguien la quiere cantar o prendérsela, pues lo pueda hacer. Bien, sin más preámbulo, para todos ustedes, sueño imposible. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!